Envejecimientos tecnológicos e ineficiencias operacionales limitan capacidades en la generación térmica. Se explica que el bloque se encuentra generando corriente, pero que no llega a alcanzar la potencia máxima para la cual fue diseñada. En este momento que estamos en Mariel, un ejemplo claro, es la máquina 5 de Mariel, o el bloque 5, que tiene una limitación muy grande. Esta máquina está trabajando con 28, 30 megawatts, pero el bloque es de 90 megawatts. Por tanto, nosotros tenemos una limitación de 60 megawatts en esta máquina. Este es el bloque Mariel 5. Especialistas identifican en su sistema de vapor causas que limitan la potencia de generación. El problema es común en la mayor parte de las unidades térmicas del país. La causa principal de la limitación de este bloque es precisamente el estado en que se encuentra la cartera, donde tiene daños en los conductos, tanto de aire como de gases, donde los calentadores de aire regenerativo se encuentran fuera de la eficiencia, tienen infiltraciones, tienen muy mal estado las láminas de intercambio de calor, y por tanto provoca que no se logre la generación o la producción de vapor necesaria para la generación de corriente. Desde el año 2014, Mariel 5 no recibe una reparación capital. Desde entonces, esta unidad solo ha recibido mantenimientos parciales por oportunidades. Expertos, ingenieros y técnicos de la Unión Eléctrica comenzaron la preparación para intervenir Mariel 5. En estos momentos, en la termoeléctrica Máximo Gómez Baez, está el 90% de las piezas y componentes necesarios para ejecutar el mantenimiento. Son elementos entregados por la industria nacional con materia prima importada. Fabricarlos en Cuba ahorra al país más de 2 millones de pesos en moneda libremente convertible por concepto de sustitución de compras en el exterior. Se le va a hacer una intervención en los calentadores de aire regenerativo, en el horno, sobre todo en la parte respectaria, en la cámara térmica. Se está planificando para recuperar la mayor cantidad de carga posible de este bloque. Según lo concebido, Mariel 5 deberá salir del sistema para comenzar su mantenimiento en la primera semana de octubre. Una intervención tan profunda como esta, que se requiere de casi el 100% del cambio de los conductos, está en el orden de unos 10 millones de dólares esta intervención. Cuando se incorpore luego de los 30, 35, 40 días donde se haga todo el alcance de volumen, vamos a disponer entonces de su máxima potencia, que son 90 megawatts. De estos trabajos depende que el Sistema Eléctrico Nacional restablezca potencias en su generación base y progresivamente disponga de cargas de reservas que permitan minimizar las afectaciones en el servicio. En Mariel, José Luis Oviedo, Dumas Clavel y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.